Es cuestión de analizar, mi querido compañero Si vale más, un guapo ando De que soy yo suelo, por un amor que me dejó Es cuestión de anteponer, la experiencia de la vida Sin preguntar, alarma que se va a hacer, cuando un amor la abandonó Me hace bien, con el mundo hacia adelante Y a pedir, que lo que se fue, se fue, que se largue Es cuestión de saber, mi querido compañero No te escondí en ti, en la fidelidad De un buen tambor, cuando todo aguantó Vale más que un maracón Amor, 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 que no te confiere Oye, de nada, ni cuidado, te lo digo yo Vale más que un maracón No me quedes hoy usando compañero Consuela te, ay, consuela te como yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!